... Segundo bloqueo aquí en Visión 7 Resumen. Ayer al mediodía asumía oficialmente el nuevo presidente de River, Rodolfo Donofrio. Y como primera función lo que hizo fue hablar con Ramón Díaz. Ayer por la noche lo reconfirmó el encargo. Hoy se reunió en un conclave que duró poco más de dos horas para seguir adelante con el nuevo River. A ver, todavía no hay ningún jugador borrado de la pretemporada. No se sabe cuáles podrían llegar a ser los refuerzos, aunque dicen que el DT de Riojano ya le habría nombrado por lo menos dos jugadores que le interesaría tener en el equipo. Pero lo más importante es que va a haber una modificación en lo económico, en el vínculo que tiene el entrenador con el conjunto millonario. Vamos a compartir la palabra del presidente de River. Bueno, la verdad que con una muy buena reunión, la continuidad de la reunión de ayer, estamos llegando a un entendimiento absoluto en todo. Ha entendido cuáles son los problemas económicos financieros que tiene River, que son importantes, muy importantes. Con lo cual, en base a eso, ha entendido que tenemos que renegociar el contrato, está dispuesto a hacerlo. Siempre quise que Ramón Díaz, como hincha, volviera a River. Lo plantee, inclusive, como dirigente cuando fui opositor de Aguilar. Así que nunca estuve en contra de Ramón, jamás. Esas son versiones que a veces salen y que quedan. Pero no, no, está clarísimo y en la charla que tuvimos, cordial, de dos personas que aman mucho a River y que quieren que River saque adelante. Todo el equipo que está conmigo siempre ha pensado que fue un gran error que Caminagui se haya ido de River. Así que vamos a estar muy contentos que vuelva. La verdad, muy bien. Sí hablamos de muchos temas importantes. Y creo que el más importante también que nosotros queríamos saber cómo estaba la situación del club, nos explicó. Y seguramente creo que la gente se tiene que quedar tranquila con respecto al contrato nuestro que va a ser revisado, va a ser controlado, va a ser modificado. Porque nosotros queremos el bien del club. Y así que hay muchas cosas que ya se están encaminando por el futuro y estamos muy contentos. Queremos hacer las cosas bien. Creo que este año por ahí los resultados no se nos dieron, pero vamos a seguir laburando con la misma intensidad, con las mismas ganas. Conocemos el club, conocemos a toda la gente. Realmente esa es una chance muy importante para nosotros y para toda la gente que trabaja conmigo, para los jugadores. Tenemos que pensar solamente en el futuro, en todo lo que viene. Conseguir los resultados, conseguir para la gente, hacer las cosas bien. Eso es lo que nos estamos proponiendo tanto el presidente como toda la gente que está trabajando conmigo. Y seguramente eso le vamos a hacer entender a los jugadores. Y finalmente en la jornada de hoy, a pesar de que fue un día otra vez agobiante de calor, llegaron las lluvias, un poco en bermó el calor, pero va a continuar así, Félix, ¿no? Seguramente en los próximos días. Exactamente, Gabriela, lo habíamos adelantado casualmente en estos días cuando hablábamos del tiempo y por supuesto de esta situación que estamos viviendo en esta época del año. 31 grados de máxima para mañana jueves, 20 de mínima, con alguna probabilidad de precipitaciones sobre la noche. ¿Qué va a pasar el viernes? Va a seguir ascendiendo la temperatura, ya sin lluvias, 32 de máxima para el viernes, 22 de mínima y el sábado va a continuar el ascenso de la temperatura. Atención, mucho cuidado, 33 de máxima para el sábado y 23 de mínima. Adherite a factura online de personal. Adherite a no tener la casa llena de papeles. Es muy simple, lo podés hacer en solo tres pasos. Ingresá en www.personal.com.ar Personal. Cada persona es un mundo. Y de esta forma llegamos al final de esta edición de Visión 7 Resumen de día miércoles. Félix, muchas gracias por haberme acompañado. Al contrario, un gusto. Un beso para Agustina Lorenzo que está siempre con nosotros. Por supuesto, un beso grande también para Agustina, nuestra intérprete que hace que todo este noticiero llegue a todas las personas. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Los espero mañana también a las 23 para compartir lo mejor de lo que haya pasado en el jueves. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!